Esta noche hay luna Llena cargó energías buenas Pero hay una pena que no me deja ser Ay, esa fe No la veo por abstinencia De tenerla cerca Me puse en la meta Del entonces mejor No Por mí esto es por los dos Un miedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez hay seis años Yo lo que quisimos siempre No 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 Y nada entre las lunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez ahí si se nos dio lo que quisimos siempre Y nada entre las lunas de mi mente Y pura doble pena ¡Chao!